A partir del 2016 iniciamos un proceso que se ha dado poco a poco en la entidad para promover el uso de alternativas de movilidad sostenible como lo de la bicicleta. Hemos invertido en infraestructura. Yo soy usuario de la bicicleta hace aproximadamente dos años aquí en la entidad y pues en mi vida cotidiana sí ya llevo cerca de 10, 12 años montando en bici. Contamos con bicicletas que la misma entidad en un programa que tienen pues nos facilitan el préstamo de estas bicicletas para que nosotros podamos ir a nuestras casas y volvernos a la oficina. Tenemos duchas para asearnos cuando venimos en bicicleta al trabajo. Tenemos lockers donde podemos guardar nuestras cosas personales y nos facilitan pues el cambio de ropa y todo lo que hacemos. Uno de los principales beneficios que hay pues claramente es el tema de salud. En algún momento fui una persona que tuvo un sobrepeso bastante importante. Con el tema de dieta y un poco de ejercicio realmente he bajado más o menos 40 kilos y pues he podido mantener mi salud. Hemos trabajado de la mano también con la Secretaría de Movilidad para que nosotros queremos tener viciusuarios que sean respetuosos de las normas también y que se desplacen de una manera segura en las vías.